Shakira pide ayuda para Amir Nassar, el jugador condenado a muerte por defender los derechos de las mujeres en Irán. Shakira usó las redes para enviar un contundente mensaje. Todo para pedir ayuda por el caso de Amir Nassar, el futbolista iraní de solo 26 años que fue condenado a muerte. Pese al grave caso, sus colegas en el fútbol no se han pronunciado, por lo que Shakira salió al frente. Quien se refirió a la condena, dijo que el mundial o la navidad no pueden ser más importantes que la vida humana, los derechos de las mujeres y aquellas voces que a la fuerza otros quieren silenciar. Finalmente, invitó a que se hable de lo real. Esperemos se haga justicia.